Coparticipación. La discusión sin fin en la provincia. ¿Quiénes ponen? ¿Cuánto ponen? ¿Y cómo se reparte? La coparticipación federal de impuestos es motivo de discusión periódicamente entre los gobernadores y el gobierno nacional. Lo que se discute es qué fondos se deben repartir entre la nación y las provincias y qué porcentaje para cada una. La ley no explica de qué dependen los porcentajes que van a cada provincia, sino que se negoció políticamente. De hecho, Chubut pierde un punto en 1988 que era transitorio, pero que hasta el día de hoy no se recuperó. Es aquí, en la cuenca del Golfo San Jorge, donde está ubicado el motor económico de Chubut con la explotación petrolera. Las distintas operadoras le pagan al Estado un porcentaje de la producción que declaran. En este caso, Chubut se queda con el 84% de ese total y el 16% lo reparten entre los municipios. En el caso de Comor o Rivadavia, por ser la ciudad donde se encuentra ese recurso natural, se queda con el 40%. Ya que se respetan todas las opiniones, tenemos nuestro motivo por el cual consideramos que estamos siendo perjudicados y que deberíamos recibir más fondos de lo que recibimos. Pero repito, me parece que está fuera de tiempo y espacio y una discusión de ese tema. Grave contexto económico nacional, crisis económica y financiera en la provincia, pandemia. Siempre en momentos de crisis se reabre el debate. Actualmente se escuchan algunas voces desde la zona del valle y de la cordillera, pretendiendo un reparto equitativo entre ciudades, mirando con cierto recero las posibilidades que muestra Comodoro para surfear la crisis actual. Pero lo que no se discute hasta el momento es lo que pone cada una. El reclamo histórico de nuestra ciudad data de más de 30 años. Es un reclamo de coparticipación, donde hemos quedado muy relegados con los montos coparticipables. Y por supuesto que necesitamos readecuar los mismos, porque Madrid ha quedado con un desfasaje importantísimo. Nosotros pretendemos que este tema sea tratado, no pretendemos en absoluto que se toque la caja de ningún municipio. Pero sí que disfrutamos las posibilidades, porque también notamos que es una situación muy injusta para nuestra ciudad no poder cobrar como cobran otras localidades. La cordillera le dijo que no a la mina, priorizando su aire limpio y puro para promover el turismo. Actividad que nunca terminó de desplegar del todo. En tanto, el valle tiene una cuenta pendiente, definir de qué va a vivir que no sea la teta del Estado. Mientras tanto, todos viven de pasivo ambiental y social, con el que se queda únicamente la zona sur. Hoy hay quienes proponen empezar a cobrar regalías eólicas e hidroeléctricas. Mientras haya vaca para ordeñar y la vaca tenga algo de leche, ordeñaremos. Ese es el razonamiento. Que se reclame por un reparto equitativo no quiere decir que este vaya a ser justo. Sobre todo con la zona sur. El costo ambiental y social de este tipo de actividades no se reparten y la calidad de vida de los habitantes no va de la mano del poder adquisitivo. Además, históricamente, Comodoro fue menos favorecida en obras públicas, bajo el argumento que la ciudad petrolera tenía la plata para poder hacerlas. Si va a haber un debate sobre coparticipación entre municipios, debiera darse sobre la base de qué responsabilidades tienen que asumir hoy las municipalidades que antes las asumían el gobierno nacional o el gobierno provincial y no sobre la base de sacarle a algunas municipalidades para dársela a otras. Desde el Ejecutivo sostienen que no es el momento para dar el debate. Chubut advierte que darse esa discusión no solo es probable que se generen rispideces entre municipios, sino que, además, la demanda vaya dirigida a quien ponga más sea la provincia.